Si Perú pasaba al mundial. Luego de obtener un resultado que no me ha sido grato, no me gusta pensar en los hubiera cuando ya todo está hecho. Es decir, si hubiera tenido tal cosa, todo hubiera sido distinto. Sí, probablemente hubiera acabado distinto. Pero seguir lamentándose por lo que no se hizo, como si hacerlo cambiara el futuro, realmente sirve de poco o casi nada. Solo queda aprender del pasado con aras de hacer las cosas distintas para el futuro. Así que para este video no me estoy basando en el supuesto de lo hubiera, sino me estoy basando en la idea de que existen múltiples universos paralelos al nuestro. Así como lo explica la teoría multiversal. Por lo que aclarando esto, nos vamos a meter en una máquina del futuro, que nos llevará a otros universos. Y quizá alguno en el que claramente las cosas salieran diferentes. Te advierto que este será un viaje con una montaña rusa llena de emociones. Donde la pantalla que ves será la ventana hacia otro mundo. Pero, y esto te lo recomiendo, si cierras los ojos con el fin de adentrarte en lo más profundo de tu imaginación, tendrás la dicha de poder no solo ver, sino también de vivir esto que estoy por contarte. Hola, ¿qué tal? Soy Jericho. Aquí hablamos de documentales, partidos e historias. Y ahora estoy por contarte una. Recuerda darle like al video y suscribirte para seguir creciendo. Ahora sí, empecemos. Pues es en este universo sin nombre definido, donde varios factores han modificado gran parte de los resultados que hoy conocemos. Tanto así, que la clasificación de Perú a Qatar 2022 requería de cambios más allá del mismo partido. Teniendo un rol participativo tanto la prensa como el estado de los jugadores. Iniciamos pues con la elección de los jugadores que disputarían el partido en repechaje. Y conociendo el estilo de juego de Ricardo Karateca, digo Gareca, nos percatamos que el cambio más significativo fue convocar a Raúl Ruiz Díaz, en vez de Santiago Ormeño que entregó el once a su anterior portador, la pulga Ruiz Díaz. Recordamos que el tigre Gareca argumentó que la no convocación de la pulga se debió a que consideraba que el grupo que los colocó en el puesto de repechaje debía ser quien enfrentara a Australia. Y cito al tigre. En estos momentos estamos priorizando un grupo que está dando resultados. En los últimos compromisos decisivos quedamos conformes con el grupo. Raúl Ruiz Díaz está en un gran momento, siempre es considerado, pero queremos darle continuidad al grupo. Fue esta la declaración de Ricardo Gareca cuando le preguntaron sobre la ausencia de Ruiz Díaz en esta convocatoria. Pero como digo, en esta ocasión los resultados comparativos entre la pulga y el momento de sequía por el que Ormeño pasaba influyó en la decisión de Gareca, por lo que decidió contar con la presencia de la pulga y para que se decúe al sistema de juego, la pulga jugó en el partido amistoso contra Nueva Zelanda, aportando dos tiros al arco, uno que fue desviado por un defensa kiwi y el segundo que llegó al palo del arco. Los demás 28 convocados seguían siendo los mismos, y Raúl llegaba para reforzar la delantera peruana. Asimismo la presencia de Carrillo era innegable, por lo que formó parte del equipo titular y por último contamos con la presencia de Yoshimar Yotum, el hombre del cristal, que logró recuperarse de su lesión culminando con los entrenamientos con normalidad y listo para ocupar su posición en la cancha en este partido contra Australia. A estas alturas la prensa que conocemos tan positiva hasta el punto de ser cegada tomó un papel distinto cuando el periodista, locutor y presentador de televisión Philip Butter expresó una crítica opuesta en resto, una en la que establecía que Australia era un rival mundialista y no un mero trámite, siendo este el mayor reto de la selección luego de su partido contra Colombia en Barranquilla. En este mismo comentario argumentó el papel de Australia en los últimos cinco mundiales y la vez que eliminó a Uruguay por penales en el repechaje de Alemania 2006. Y a esta misma postura otros comentaristas se unieron. El mensaje fue compartido por las redes sociales y llegó hasta la concentración peruana donde la selección bicolor debía tomar la seriedad para enfrentar a un rival mundialista como lo es Australia. En este punto hago un paréntesis para aclarar que el partido de Emiratos Árabes Unidos contra Australia se jugaría. Sin embargo, así como en nuestra realidad, Australia demostraba un nivel mucho más amplio así como un gran historial futbolístico a comparación de su rival. Por lo que era claro favorito para pasar al repechaje y es así como toda la prensa y el pueblo peruano ya visualizaba a Australia como su futuro rival en el repechaje para Qatar 2022. Ahora volviendo a la preparación del equipo, a este reto se les sumaron personajes como Pablo Guerrero que acompañó a la selección en el partido más importante de la clasificación a Qatar 2022. Siendo Guerrero un jugador con experiencia, liderazgo y excapitán de varios jugadores seleccionados llegó a la concentración como un refuerzo motivacional. En cuanto al avión que transportó la selección peruana a Doha sí encontramos una notable diferencia al contar con la presencia de personal sumamente esencial para este partido quedando afuera en varias personas que realmente no tenían nada que ver en este encuentro. No obstante, la invitación a familiares sí fueron realizadas pero no a gran escala como lo conocemos el día de hoy. Llegaba así pues el partido decisivo y como se esperaba Australia había ganado el partido contra Emiratos Árabes Unidos más con un solitario 1-0 con un tanto de Our Mabel Mabel o Mabel como desees llamarle el futbolista de Kenia, África, nacionalizado australiano. Es así que con la mira al frente, la selección peruana llegó el lunes 13 de junio en el estadio Amhadvin Ali Stadium donde se desarrollarán los 7 partidos del Mundial 2022. Es así que pasamos a presentar a los jugadores titulares de la selección peruana para este encuentro. En el arco, Pedro Galese En la defensa, Adíncula, Zambrano, Callens y Trauco En el medio, Renato Tapia, Sergio Peña, Yotun Y en la delantera, André Carrillo, Cueva y Lapadula Y en la banca de suplentes como Flores, Alex Valera y Raúl Ruidías entre los que ya conocemos. Llegó el día y empezó el partido. Australia había salido a presionar bastante a los jugadores peruanos lo que provocó el error de estos en más de una ocasión. No obstante, era lo que se esperaba al jugar contra un rival mundialista. Ricardo Gareca tenía un plan y los jugadores lo entendieron. Ganar el partido dentro de los 90 minutos a sabiendas que pasar a penales era equivalente a jugar una ruleta rusa. Es así que ante la presión de los australianos Perú logró rescatar el empate en el primer tiempo. Un 0 a 0. Hasta los primeros 45 minutos Australia se había apoderado del campo y Perú había adoptado una postura defensiva. El medio tiempo brindó un respiro a los jugadores y cambiar la táctica de juego empezando así los primeros cambios en el minuto 60. Sacando a Sergio Peña que no mantuvo una buena participación por lo que hizo el cambio con Raúl Ruidías para reforzar la delantera peruana. Pasaban los minutos y la más clara de Perú fue un tiro de Lapadula al palo. Un palo que se escuchó en todo el estadio. Dicho tiro tuvo la asistencia de André Carrillo que sufrió una caída por el choque con un defensa soquero al intentar quitarle el balón. Dicha caída ocurrió dentro del área. De esta forma es que el árbitro pita para Perú y cobra un penal a favor del avicolor. Era la oportunidad. El Perú lo celebraba siendo esta la oportunidad dorada de marcar la diferencia en el partido. Era el minuto 75 y las familias debatían acerca de quién debía ser el encargado de patear el penal. Todos los ojos estaban sobre Lapadula. Era obvio. Y éste ya se posicionaba para patear en el área hasta que una mano lo detuvo. El bambino estaba sorprendido de sentir una mano en su hombro por lo que se dio media vuelta y bajó la cabeza para ver quién era. Y era él. El hombre de los penales. La pulga Raúl Ruidías que con un gesto seguro le pidió la oportunidad de patear el penal. Lapadula miró a Cristian Cueva en busca de una respuesta por lo que el 10 le devolvió la mirada asintiendo con la cabeza. Conociendo ya el desempeño de la pulga en este tipo de tiros. Es así que el bambino cedió y fue Raúl quien se posicionó. Miró fríamente al arquero y con la fuerza y astucia con que sabe patear lo hizo. No fue un tiro arrastrado porque el esférico se elevaba a una velocidad impresionante. En cada milésima de segundo se acercaba más al arco hasta que se estrelló. En esas esquinas donde tejen las arañas. En esas esquinas superiores donde para un arquero es complicado llegar. Y ocurrió. ¡Gol de Perú! ¡Gol! Que colocaba la selección 1 a 0. Lo celebraba la hinchada peruana. Lo celebraba junto a los jugadores. Perú estaba poco más de 15 minutos de volver a un mundial consecutivamente. Una hazaña que no lo hacía desde hace 40 años. Porque desde hace 40 años Perú no participaba de un mundial en dos ocasiones consecutivas. Siendo la primera en Argentina 1978 donde Perú volvió a terminar entre los 8 mejores equipos del mundo. En fase de grupos le ganó 3 a 1 a Escocia y 4 a 1 a Irán. Empató 0 a 0 ante Países Bajos. Y el siguiente fue Perú en el Mundial España 1982. En este mundial Perú no logró igualar el suceso de sus mundiales anteriores. Empató 0 a 0 con Camerún y 1 a 1 con Italia y cayó por 5 a 1 ante Polonia quedando eliminado así en primera fase. Pero hoy era la oportunidad de volver a participar en un mundial y de mostrar resultados distintos. Con gol de Ruidías Perú solo estaba 15 minutos de volver a Mundial. Es así que los jugadores peruanos se concentraron en presionar a los soqueros ahora con una motivación que los hacía correr más que ellos. Que los hacía marcar más que ellos. Los minutos pasaban y era momento de definir el partido con un ataque que fue organizado por Christian Cueva con un pase para la Padula desde media cancha. Pero el defensa australiano logró interceptarlo y mandó un contragolpe a aquel que había eliminado a Emiratos Árabes Unidos Amabil que realizando una pared con su compañero logró liberarse de Zambrano para finalmente llegar al área y patear con tal potencia que Pedro Gallese no tuvo más opción que desviarlo con un golpe más la pelota cayó bajo los pies de Lecky el número 7 que con un tiro el arco lo envió directo a donde estaba Pedro Gallese pero lamentablemente se desvió por el choque con la rodilla de Advíncula que ingresó intentando desviar el tiro pero que finalmente produjo el gol a favor de Australia era el minuto 88 y Australia había empatado el partido a 1 a 1 la angustia empezó a apoderarse del avicolor y el lamento de Advíncula se hizo notar en este punto todas las familias se dividían entre apoyarlo y otros criticarlo tal parece que en todos los universos Advíncula tuvo un rol no tan favorable para la selección sin embargo no era momento de más lamentos en este punto tanto por la presión y los golpes se realizó el cambio de André Carrillo por Flores ya que pese a la caída sufrida de André este mostró un gran deseo de seguir jugando pero su rendimiento empezó a decaer con el ingreso de Flores se dio un tiempo para respirar y fue entonces que Pablo Guerrero que se encontraba en los asientos empezó a gritar palabras de ánimo para la selección no era momento de rendirse y los jugadores lo tenían claro Advíncula se logró recuperar gracias al apoyo de Galece y todos volvieron a sus posiciones con la integración de Flores ya habían pasado dos minutos y nos encontrábamos en el tiempo adicional el árbitro había cedido cuatro minutos para dar fin al partido por lo que la delantera peruana tenía un solo adjetivo meter el gol ganador la presión australiana era sorprendente mas los peruanos lograban pasar a través de ellos y concentrarse en su campo el tiempo pasaba y aún no lograban llegar al área no hasta que en un intento solitario de Yotun este se propuso ingresar mas la defensa australiana logró quitarle el balón hasta que Tapia se apoderó del esférico al interceptarlo antes de cruzar al campo peruano fue en esta recuperación que se lo pasó a Cueva para dar un centro más esos centros mágicos que Aladino nos obsequia y que nuevamente lo volvía a hacer fue así que visualizando a un italiano desmarcado realizó un centro al área donde este último no tuvo más opción que cabecear al centro del área cuando los defensas australianos llegaron para que el balón acabara siendo finalmente cabeceado nuevamente por Oreja Flores que lo colocó justo en la esquina del arco tanto que parecía impactar con el palo mas este finalmente ingresó al arco era el gol que nos llevaba al mundial un gol en el minuto 93 con 20 segundos y contando el gol que nos aseguraba un asiento en la mesa no había más esto era Perú un equipo que se tomó el papel en serio y que luchó hasta el último minuto otorgándonos así la clasificación a mundial Qatar 2022 y para qué más maestro de lo por terminado se dio acabado del partido y los peruanos vivíamos una vez más el sueño mundialista en Perú se vivió una fiesta blanquirroja los restaurantes y discotecas reventaban de música criolla entre miles de peruanos que salieron a las calles con esta camiseta tan hermosa y distintiva que tenemos el Perú vivió ese lunes 13 de junio una gran noche que quedaba inmortalizada en los recuerdos de todos los peruanos una fiesta que duró toda una semana y con una sonrisa que nos acompañaría todo el año ya habiendo pasado el partido y días después ante el grato resultado Ricardo Gareca se quedaba con la selección hasta acabar el mundial Qatar 2022 y posteriormente decidiría si seguir o no con la selección Jefferson Farfán retomó su participación en Alianza Lima con el objetivo de recuperar el buen ritmo para la convocación al mundial a fines de año Paolo Guerrero por su parte volvió con el equipo a Lima para que en unas dos semanas declarara que había sido fichado como refuerzo de la Alianza Lima y empezar así sus entrenamientos para poder retomar la delantera del Perú para Qatar 2022 y asimismo recalcamos el fichaje de Flores con el Atlas de México y el posicionamiento de la selección peruana en el puesto 16 del ranking FIFA era pues momento de celebrar la clasificación pero dentro de la agenda también se encontraba planeado una notable participación de la bicolor en el mundial en comparación a la anterior ya estamos en las ligas mayores y esto requería cambios mayores por lo que esta historia finaliza con el llamado de Ricardo Gareca para reestructurar la liga 1 con el fin de tener nuevos prospectos ya sea para los siguientes mundiales o competencias si te ha gustado el vídeo y quieres ver una segunda parte recuerda suscribirte y activar la campanita para seguir viendo más contenido si el canal llega a los 200 suscriptores y este vídeo llega a los 200 likes subiré una segunda parte sobre la participación de Perú en el mundial Qatar 2022 en un contexto donde Perú sí clasificó al mundial soy Érico y conmigo será hasta la próxima y conmigo será y conmigo será